Música Ese carajo que está gobernando en Nicaragua pareciera que está más loco que una cabra en una montaña Ahora se le ocurre decir que el gobierno de Costa Rica tiene que darle toda la lista de refugiados de la gente que está solicitando refugio porque de acuerdo a lo que dice el presidente de Nicaragua en esa lista de refugiados hay un montón de gente que es perseguida por la justicia nicaragüense porque han participado en esas marchas y ese tipo de cosas Es que se necesita estar chiflado para hacer eso Obviamente eso es una distracción es un factor distractor de la situación de Nicaragua porque ahora está señalando obviamente que lo que pasa en Nicaragua es el resultado de unos cuantas personas que lo quieren votar del gobierno no, esa es una reacción del pueblo nicaragüense que vienen protestas continuas de carácter público desde el 18 de abril pasado y que cada vez han ido creciendo y creciendo y creciendo más esas manifestaciones esas manifestaciones donde prácticamente todos los sectores de la sociedad nicaragüense están por solicitarle al presidente de Nicaragua que renuncie y que permita un tránsito un periodo de tránsito para la constitución de una nueva situación ya sea un nuevo gobernante un nuevo proceso electoral lo que sea porque la situación es ya en número de vidas altamente contabilizados los muertos hay violación de derechos humanos constante porque los detenidos son ultrajados son torturados las Naciones Unidas ya oficialmente Álvaro han ya condenado públicamente eso la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ha estado en Nicaragua ha podido constatar eso ha evidenciado esa situación ¿verdad? es decir de de gente que arbitrariamente detienen que arbitrariamente la tienen presa que detenidos los torturan es que estamos llegando ya a situaciones de inhumanidad a situaciones del periodo de la dictadura de Somoza porque uno no podría pensar eso de un gobierno digamos que se presume revolucionario donde supuestamente podrían haber más bien exaltación de libertades y derechos humanos para que a la gente la maltraten físicamente o moralmente o de alguna manera me parece que esto ya es rebasa ya está pasando la raya y personajes muy importantes dentro de lo que fue el sandinismo el propio hermano de Daniel Humberto el comandante Humberto que vive aquí en Costa Rica los cantantes esos extraordinarios de la revolución sandinista Enrique y Carlos Godoy ¿verdad? que también hoy están enfrentados de una u otra manera a a la forma como se está reprimiendo a la forma como están actuando las autoridades y ahora con este discurso de Ortega diciendo que le exige al gobierno de Costa Rica que le dé la lista de todos los que están solicitando refugio en el país porque para uno dijo que que los sacerdotes eran demonios con sotana bueno no sé no recuerdo haber dicho de su hijo sí demonios con sotana bueno es que tiene que dijo de todas maneras que ahora es tener una bruja también también las atraviesan las balas así así sí eso sí bueno es parte de eso pero ya eso es eso ya esto está loco pedir ya eso al gobierno sobre todo porque el carácter de refugiados políticos o de perseguidos políticos y eso se maneja con la respectiva discreción mientras se hace el estudio por parte de la cancillería de Costa Rica que hay inmigración de Costa Rica para ver si dan el refugio o el asilo porque no es no es un problema así eso tiene que ser eso se hace con base a situaciones de calificación calificación para otorgar una cosa u otra porque dependiendo de eso también hay un estatus en Costa Rica de protección donde en esas calidades a la gente hay que darle ayuda y hay que darle albergue y hay que darle un montón de cosas y hay fondos internacionales de las Naciones Unidas para contribuir a mantener a refugiados o asilados entonces no es tan simple eso no es tan simple yo no sé es un es un proceso de pareciera que se acostumbran al poder a grado tal que se se deforman mentalmente ya ya es lo consideran como como propiedad y entonces empiezan a actuar de una manera que solo se puede calificar de demente es decir las afirmaciones que hace y como siempre el imperialismo el imperialismo que maneja a la a la derecha recalcitrante a los golpistas a esto gracias pero como que ya ese es un ritornelo todas las dictaduras empiezan con esa historia yo no sé pero los principales yo no veo solución bueno habrá solución salvo la intervención que ahora suena horrible no veo otra no la intervención extranjera yo creo que nadie la desea nadie la desea me parece que en el continente todo el mundo la rechazaría ya no hay ambiente para intervenciones extranjeras sobre todo porque en este caso hay un gobierno que guste o no guste fue electo es resultado de un proceso electoral entonces lo que se gana por elecciones se pierde por elecciones digámoslo así o por una lucha interna que conduzca donde se eliminó a todos los partidos de oposición bueno así es muy fácil pero ese es el proceso ese es el proceso de ese país así es y hay procesos políticos que así son en algunos países porque si no había que intervenir en China y poner a las tropas gringas a espirar en Teherán y en Arabia Saudita ocuparla también claro es un problema complejo la democracia fracasada por todos lados si no exactamente la democracia que se convierte en demos gracias si no no pero porque la democracia bien empleada en los países nórdicos por ejemplo que no puede ver que funciona no aún ahí porque uno se pone a pensar quien le preguntó a los daneses si los aviones daneses podían bombardear Libia si claro y claro si en ese país ocurre eso ahora que no ocurrir uno tiene que yo creo yo me he vuelto un pesimista casi desde que antes de nacer pero esa cosa es que yo quisiera entender en el caso de Nicaragua donde me repugna lo que está pasando cuál es el cuál es el proyecto alternativo no tiene exacto entonces ahí digo bueno qué responsabilidad tiene el digamos el sector cualquiera que sea que está dirigiendo la lucha si es que existe porque también ese es el otro problema ese es un ese es un yo creo que ese es el talón de Aquiles como se diría de ese proceso el proyecto alternativo y los líderes en posibilidad de sustituir porque incluso uno oye que a veces se se piensa en personajes que están fuera de Nicaragua y eso no puede ser es decir si algo tiene que suceder en Nicaragua sustituyendo el gobierno actual tiene que ser pensado en términos de la gente que está ahí internamente luchando claro no es que lleguen ahí como paracaidistas grandes hombres traídos porque los puede haber en el extranjero por supuesto que si los hay ilustres y cultos y todo pero de pronto no están pero los ejemplitos que hay fuera fuera de la región con ese esquema y llevarles un ungido han sido un desastre pero fíjate por eso claro así es pareciera que hay algo genéticamente en los nicaragüenses muy extraño porque porque ya son parte de Centroamérica bueno una gran parte de Centroamérica es lo mismo pero fíjate Celaya Chamorro Somoza se liberan con la revolución santinista y ya cayeron otra vez en una dictadura hay algo en ese pueblo que aguanta el yugo que es proclive por lo menos a aceptar la dictadura el gobierno de fuerza bueno yo creo que la gente no es que lo acepte usted se impone por la fuerza el terror el miedo la represión el asesinato la tortura por cualquier forma se puede imponer una dictadura y un gobierno autoritario y la gente cuando han vivido años de años años de años en dictaduras y tiranías la gente respeta las armas ahí volvemos años y años y años en dictaduras y tiranías el pueblo se va como acostumbrando bueno lo que pasa es que está hablando del pueblo pero decime las elites que han mantenido eso también y esas elites en Costa Rica están incorporadas al poder así es esas elites nicaragüenses perdón y de ambos bandos así es una casa donde había una luz roja en el pasado uno sabía que había Costa Rica en eso no puede como blasonar aquí el refugio es precario para los pobres nicaragüenses pero para las elites nicaragüenses que han explotado a ese pueblo hay refugio esplendoroso hay refugio capitales hay refugio de inversiones de inversiones de aprecio colectivo de distinción social entonces uno de constituir sociedades yo recuerdo un poco las recriminaciones que se hacían cuando en la juventud cuando creíamos que la juventud era una enfermedad incurable allá en 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 el movimiento estudiantil europeo a Suiza que si Suiza la gran democracia pero sostenida sobre la base de un refugio realmente tenebroso de todos los ladrones del mundo y los europeos por supuesto eso eso ha cambiado un poco pero fíjate fíjate que interesante cada sociedad tiene sus características en Nicaragua los grupos granadinos por ejemplo no son grandes capitales los grandes capitales son de León y sin embargo son los dos puntos que han peleado durante la historia la supremacía el manejo del gobierno y y ha predominado el 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 los granadinos de manera que no sé hasta dónde sea eso exacto de que de que son los grandes capitales los que han manejado no sé es yo no la verdad que a mí me pongo a tratar de analizar lo que pasa en Nicaragua y yo he tenido amigos sí como nicaragüenses y creo que todos nosotros y la verdad que a veces no los entiende uno tiene un razonamiento diferente al nuestro por ejemplo yo he tenido recientemente hace un contacto es un poco ásperos pero 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 amistosos con hondureños no en la red porque en la red todo se 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 y encuentro que persisten ellos digamos estoy hablando de los hondureños porque también son centroamericanos y tienen unos problemas que muchos no entienden persisten en en atribuirle a la situación digamos de estabilidad de Costa Rica un origen espurio el 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 apoyo de la gran potencia y tonteras de esas y en cambio no no quieren rendir cuentas por las por las atrocidades que están ocurriendo en honduras porque en honduras ser dirigente comunal es suicidarse lo matan si entonces estamos y la gente que piensa un poco que tiene digamos una inteligencia visible cae en la trampa de de reducir todo a blanco y negro y y finalmente descalifican cualquier crítica que venga de un costarricense por ser costarricense pero fíjate que surge una experiencia interesante que Villa de Morales duró dos años y medio y lo votaron es decir los grupos militares allá son hegemónicos ellos resuelven quién se queda pero lo que pasa es que la caída de Villa de Morales es en el periodo inmediato de la revolución cubana y ahí no iban a permitir reformismo en ningún tipo en América Central se lo volaron pero incluso perdón igual que a José María Lemus militar en El Salvador que intenta un proceso de reformismo agrario en El Salvador y se lo volaron claro no el y uno podría meter en el en la historia a Juan Bosch al partido revolucionario dominicano porque hay un fenómeno que olvidamos cuando le pegaron un tiro a Kennedy uno puede pensar que se cambió algo en la historia porque recordemos que él se había negado a reconocer los golpes de Estado de Dominicana y de Honduras ese y llegó el vaquero Johnson y se acabó toda toda reticencia verdad no creo que no creo que Kennedy hubiera sido un revolucionario pero creo que habría puesto y tenía tenía digamos el pie en el acelerador de la guerra en Vietnam con baja intensidad sí así es y había permitido que se desarrollaran los cuerpos de paz para que alguna gente no fuera a combatir especialmente la clase alta entonces claro cuando muere Kennedy más bien se acelera todo ese proceso está la guerra de Vietnam claro ahora para hacer esa guerra de Vietnam tiene un origen tan absurdo que fue agarrarles el pastel que se les había podrido a los franceses verdad porque empezó con Indochina y cuando los derrotaron entraron los gringos no se les pudo Dios los sacaron a patada los vietnamitas en la batalla de Yen Bien Phu por eso por eso de Yen Bien Phu lo que te estoy diciendo es que entraron como a salvar a los franceses no tenía sentido esa guerra para los norteamericanos se entraron a dominar lo a salvar no querían que los franceses se quedaran querían quedarse ellos el juego en eso el juego geopolítico mundial lo juegan las grandes potencias utilizando las ventajas que cree tener y de manera implacable acaba de morir un santo en Estados Unidos McCain un asesino era un asesino en otra época habría sido un criminal de guerra que lo ahorcan claro pero entonces era el carajo que andaba tirando napalm bombas desde los aviones destruyendo la naturaleza en Vietnam destruyendo pueblos matando vietnamitas pero bueno y por eso es un héroe si si por haber estado preso cinco años pero aparte de eso aparte de eso ya viejo se humanizó en la cárcel para decirlo es probable para decirlo gráficamente ya viejo ya viejo se le sacaron fotografías con los con los terroristas sirios asegurándoles el apoyo que han tenido si claro ahora estaba haciendo las secuelas de todo eso está a punto de iniciarse la batalla por el último reducto de los rebeldes en Siria sin tomar partido ahí están antier la Rusia convocó a emergencia al consejo de seguridad para darles casi los números y las marcas de los tanques de cloro que tienen los rebeldes que les dieron los Estados Unidos para simular un ataque químico y ahora no pueden decir que no están sobre aviso ya están derrotados ayer en este momento el debate es que van a hacer ahora que los han descubierto los han puesto en evidencia que es lo que han venido haciendo han hecho la lista de todos los ataques químicos y son típicamente simulados cada vez que les van a dar una batalla definitiva hay una lista de ciudades eso es parte del resultado de las actividades de McKinney porque él fue uno de los artífices de la creación de esos terroristas terroristas a los que no se les puede llamar terroristas porque tienen el color que tienen pero son terroristas y la única y claro uno dice bueno ¿por qué se van a comportar en Centroamérica unos y otros de manera diferente como lo hacen el resto del mundo hay que sacar las consecuencias pero también es que estamos hablando de un lugar donde hay un gobernante que también es un desastre hay una una guerra entre dos sectores desastrosos pero eso no es cierto vos estás diciendo lo que dice CNN pero está probado que el apoyo que tiene Asada es enorme es que vamos a ver esa es la irresponsabilidad que yo encuentro si usted dice voy a meter terroristas en Corea del Norte para piarse al Chirito está patinando y fracasa y fracasa y fracasa pues aquí pasó lo mismo no puede ser un desgraciado bueno probablemente lo es eso es lo que y no creo que haya un solo político en el mundo que no sea sospechoso de ser muy infeliz pero y también desgraciado pero resulta que que no tiene gracia queremos decir de que está ganando la guerra y hay que ponerlo en esos términos el mejor resultado para para Europa por ejemplo así poniéndome de de la guerra en Siria es que finalmente se termine con la victoria de este régimen para que mucha gente pueda volver porque y estabilizar si se desestabiliza un estado cualquiera de manera infructuosa y lo que se logra es el el caso de Irak y Libia y quedaron como mosaico quedaron como mosaico si eso es peor si no 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 qué horror fue eso bueno dicen que hay que aterrizar esa sí que fue la guerra más absurda que puede verse la de Irak y no se acaba no no muy bien eso